Música Continuamos en el Café del Correo, recordamos que están hoy con nosotros Daniel López Marijuan, Emilio de la Cruz, Julio Malo de Molina y José Antonio de Turriaga Se cumplen, se cumplieron ayer me parece, tres meses de la toma de posesión De los diferentes ayuntamientos, creo recordar que fue un 14 de junio Lo cual quiere decir que en unos días se cumplen esos 100 días A lo que, según dicen, estamos todos obligados a la cortesía para con los nuevos gobernantes En todo caso, se tenga o no esa cortesía, quien la quiera tener Si es verdad que puede ser un momento para reflexionar sobre las medidas que han llevado a cabo Los nuevos gobiernos En el caso del Ayuntamiento de Cádiz, por ser un ayuntamiento cuyo alcalde pertenece a Podemos Ha generado muchas expectativas y mucha atención por parte de toda España Los primeros días fueron días especialmente conflictivos Por la novedad, por si quita un retrato, pongo una bandera o al revés O quito una bandera y pongo un retrato y ese tipo de cosas Pero quizás sea el momento de ver si Hoy he leído por ahí que dice el alcalde que José María González que el Ayuntamiento de Cádiz ha cumplido el 85% del programa previsto para los primeros 100 días No sé cuál era ese programa, esa es otra cosa Pero el que sea Habría que sacarlo, ¿no? El que sea, él está satisfecho con el cumplimiento En todo caso, quería conocer vuestro punto de vista Bueno, yo creo que lo interesante Julio otra vez ¿Quién es vos? Venga, Julio Eres el más temerario El primero es el que ama la cara Porque claro, una vez que ha escuchado lo demás lo tiene más fácil Si sois más breves, podremos hablar más Sí, bueno, seré sucinto Yo el programa de Podemos realmente lo conozco un poco Y creo que además era menos preciso Sí conozco el programa que hicimos nosotros Dani, yo y otra mucha gente Creo que es un programa muy bueno Y bueno, realmente pues no podríamos decir eso Desde luego, ni lo decimos Es decir, estamos un poco incluso frustrados De que algunos temas que consideramos capitales Pues han caído, ¿no? Porque realmente, efectivamente Aunque hay una coalición socialdemócrata En principio ¿Socialdemócrata? Se supone No me provoque Aunque yo dudo Dudo de los compromisos socialdemócrata De una parte del PSOE Yo creo que el PSOE Sí hay gente con conciencia socialdemócrata Pero no todo el mundo Y bueno, hay un tema Que a mí me ha A todos nos ha dolido mucho Que es la privatización de tiempo libre Por citar un caso Que era un punto capital en nuestro programa Yo creo que Bueno, a mí es una cosa que ya no es cuestión de socialdemocracia Sino de urbanismo elemental Cuando estaba en la escuela Haciendo un día chavalito De 16 años Y me enseñaron un poco de urbanismo Una de las cosas que me dijeron Que una ciudad Es tanto más urbana Cuanto más sea el peso de lo público En relación a lo privado Es decir, que todo lo que sea Convertir en privado lo que es público Siempre la ciudad pierde Y yo creo que Más en una ciudad como Cádiz Donde, bueno Que nos vendan la película Que van a hacer un hotel de cinco estrellas Cuando no hay otra O hay otro al lado que no se llena Pues me parece un disparate Pero bueno Es un tema En el que nos ha fallado Una parte de la coalición Yo creo que el gran problema Que tenemos para llevar adelante Ese programa Pero espero que se supere Y es el gran reto que tenemos Es conseguir pactos Es conseguir En realidad Ha habido un pacto Para la investidura Hay que profundizar en eso Yo creo que el PSOE Está obligado A hacer política socialdemócrata Si quiere un cambio real Y parece que quiere un cambio real Hemos pasado 20 gobiernos de la derecha Yo respeto Gran parte de mi familia de derecha Yo comprendo Hablabas tú Hablabas tú De la De la De la De la De la De la socialdemocracia Como Como una Efectivamente Hoy día yo creo que Hay dos Como dos grandes polos Ideológicos La socialdemocracia Y la Y la Y la Y el liberalismo Si hay una diferencia sustancial La socialdemocracia Apoya Apuesta por la solidaridad Y apuesta por Pero Jorge Vamos a hablar de los 100 días De gobierno Bueno ¿Qué ha pasado en estos 100 días? Bueno Realmente Pues yo creo que Hombre Se ha tomado tierra Y por lo que se refiere a nosotros Pues Estamos Aterrizando Nos hemos llevado algunos palos En En vivienda Por ejemplo Pues bueno Todavía no se ha conseguido El protocolo autidesahucios Y Eva Tubio Nos ha comentado Que Está encontrando muchas dificultades Y falta de colaboración Por parte de los juzgados Por parte de los bancos Por supuesto Yo creo que el gran Y perdón Otra cuña publicitaria El gran enemigo La socialdemocracia Hoy es el poder financiero Y bueno Pues estamos Aterrizando Yo creo que Estos 100 días Es A mí Me dejaron Un cierto Sabor de Por un lado Que De amargura Porque Bueno amargura relativa Porque no se ha avanzado demasiado No se ha podido No hay realidades Todavía tangibles El protocolo autidesahucios No está No está firmado La empresa Municipal De la vivienda Nos hemos enterado Que en no se cuantos años No ha hecho más de 40 viviendas Cuando hay 33.000 demandantes De viviendas Es decir Que hoy día La situación Es un poco desalentadora Yo creo Pero Pero hay esperanza Pero hay esperanza Hay esperanza Han cambiado Y yo creo que La clave está En que consigamos Los tres grupos de izquierda Entenderlos Ahí está la clave Nosotros yo creo Y que tenemos Un programa Bastante Bastante Bien estudiado Que va desde Pues Valorar los espacios públicos Valorar Los valores De los aspectos sociales Por encima De cual Priorizar La necesidad de la población Que son muchas En una ciudad pobre Vamos a hacer intervenciones Más cortas Julio Yo creo que Parte fundamental Que lo que Debería Incidir Es en el ámbito De la comunicación En aquello Que quiere trasladar A los ciudadanos Porque Los partidos Que no tradicionales Como ha sido el caso Del que Hablamos De una situación Que se ha creado Por un estado de ánimo Que en el 90% De los casos No se tienen muy atados No solamente el programa Sino porque Sinceramente se creen O se creen No por ello Si hemos visto mucho Que no se va a ganar Entonces no se Profundiza mucho Que vamos a hacer Porque Nos podemos quedar Bien Que a lo mejor No hubiera venido Muy bien Estoy convencido Cuatro años de oposición Para ir enterándose Un poco Sobre la marcha Pero bueno Le ha tocado Lo que le ha tocado Entonces Hay tal Falta de credibilidad Por las circunstancias Una Una Que está ocurriendo Que está ocurriendo Internamente Y otra Que entiendo Que se está haciendo Externa Desde los medios De comunicación Cada uno Con sus intereses Y se está trasladando Que hay que tener cuidado Con estas afirmaciones Es decir En este caso Si el alcalde dice Que está Que contento Porque ha cubierto El 85% Que lo saque ¿Me entiendes? Porque eso Si no puede ser Causa de broma Porque O el ciudadano No tiene esa percepción A lo mejor Si coge la lista Y dice Mira usted Yo iba a ponerme La chaqueta Iba a la cafetería Iba a cambiar Le está Todo lo he hecho Oye pues mira Pues si Lo ha hecho Pero Sobre todo Porque repito Yo creo que Pueden perder Una importante Oportunidad Porque al final Han venido Por una circunstancia Atípica Y necesitan Asentarse Yo le decía El otro día Hablando de encuestas A una persona Que me preocupaba Me preguntaba Bueno tú que crees Si Podemos No se hubiera presentado Digo bueno Han tenido Ha tenido la suerte Los grandes partidos Han tenido la suerte De que comienza El tema En las europeas Y después Hay unas municipales ¿Por qué? Porque al final Tienes que implicarte En la gestión Y tienes momentos Bueno y momentos malos Si Podemos No hubiera No se hubiera presentado Ninguno Hubiera ido directamente Unas generales Cuidadín ¿Eh? Cuidadín Hubiera sido lo mejor Quizás Era un poco La idea de Pablo Igles Lo que pasa Que era muy difícil No querer Mezclarse En el ámbito municipal Bueno No vais con mi nombre Pero también soy Bien Entonces Yo creo que Están en un momento Todavía estupendo De hacerse con Con la gestión Como Va a ser duro Pero creo que no deben Tener ninguna frustración En ello Y de todas formas Yo pienso que hasta que no Pasen las generales Julio Aquí va a haber poco Que saber de las gestiones Porque yo creo que Están todos esperando Cómo se va a componer El mapa El mapa Porque el partido socialista El cual Bueno Me reservo Lo que hoy Lo que conozco Piensan sobre el Cádiz Tú dices Si el partido Socialista Ganara las elecciones O las gana O llega una coalición Con Podemos Habrá una circunstancia En Cádiz Como en otro sitio Pero si la gana A lo mejor El partido popular Y tiene posibilidad Con Ciudadanos Pues a lo mejor Seguirá la paz En Cádiz Y a lo mejor Los que pasan de Cádiz Que ya se ven Ya se ven Que el partido Como ya pasó anteriormente No los va a apoyar Pues a lo mejor Toma decisiones propias Es decir Que yo creo Que estamos todos Comenzando un ciclo Habrá sitios Que lo hacen mejor O peor Aquí tiene que cuidar Mucho la comunicación Y yo si tengo oportunidad Decírselo personalmente Se lo diré al alcalde Porque hay creo Que situaciones Malintencionadas Contra el propio No al ayuntamiento Sino contra la propia situación Que si ellos no la controlan Esto mismo que ha dicho Fernando Creo que ha sido Antes de empezar el programa Todo lo que sea Negociar Con determinados estamentos Una situación económica Que tiene que bajar La subvención Le va a tener Una quemazón permanente O sea que Estoy de acuerdo Con lo que tú decías Que se haga Lineal para todos Daniel Sí Respondiendo a tu envite Del balance Y contestando A lo del sabor Que decía Julio Pues sería El balance O el sabor Es agridulce La parte agria O amarga Sería Pues digamos Todo lo que Como la prensa Lo agrega Suficientemente Tampoco voy a Un poquito A borrar más En la herida Pero sería En definitiva Las ingenuidades Incluso los tropiezos Y la madura de pata De muchos concejales Incluso del alcalde Barbacoas La residencia A tiempo libre Etcétera Etcétera Esos son En definitiva Resultados De la propia inexperiencia Y de la propia ingenuidad Yo creo que se pueden corregir Con el tiempo Porque efectivamente Con las correcciones Se limiten Las malas prácticas La parte positiva Yo creo Ha sido Una palabra Un poquito desgastada Pero que se podría Reivindicar Sería el talante Es decir La nueva predisposición De escuchar a la gente En definitiva O sea Un orientamiento De servicios De la ciudadana Responder O intentar Hacerlo A las demandas sociales En el tema De prestaciones De vivienda De necesidades básicas Etcétera Y eso lo está haciendo bien En definitiva Y está haciendo Lo que cumplía En su programa Y luego en definitiva Pues anunciar Esbozar Solamente un modelo De ciudad Que en términos Por ejemplo De urbanismo Medio ambiente De movilidad Y la parte más Nos toca a nosotros No tiene absolutamente Nada que ver Con la ciudad Que hemos padecido Hasta la fecha Y que empieza ya Por ejemplo A anunciar Nuevas posibilidades Podríamos decir Esto sería un poquito El balance ¿Qué es lo que hay que rectificar? Pues evidentemente Una cultura de diálogo Y de pacto Mucho mejor Que la que ha habido Hasta ahora Por parte de todo el mundo De todas las formaciones Y empezando por Quizá por El PP va a tener Una labor De oposición Absolutamente Bestial Eso lo damos Por descontado Pero el PSOE Ha sido Realmente Muy Inepto También Llegar a estos Acuerdos Además Por el plácito Y por el bien De la ciudad En el caso De Porcáid Ha sido también Muy torpe Al anunciar Por ejemplo Muchas medidas Que no estaban Consensuadas previamente Y en nuestro caso Por ejemplo Ha sido una labor Un poquito De hacer Intermediación Podríamos decir En la parte de ganar Cádiz No intentar llegar Pues en definitiva Que este Este tarro de cristano No se rompiera Y que en definitiva Pues todos esos bloqueos Por ejemplo Los plenarios municipales Pues se Se intentaran dilucidar Simplemente con acuerdos Con propuestas de gobierno Por ejemplo Como la que puede haber El día 21 Que es el pleno de empleo En el que esperemos Por ejemplo Que efectivamente Hay acuerdo mínimo Sobre qué medidas Urgentes Inmediatas Podemos por ejemplo Poner en marcha En Cádiz Para evitar Esta lacra Que todavía No nos asola Que es en definitiva Este porcentaje De paro Tan bestial Tan abrumador En definitiva Balance un poquito Agri y dulce No es cierto Lo que anuncia Nuestro alcalde Que el 85% Está cumplido Ojalá Sea verdad Podemos decir Incluso casi A la cifra complementaria De que el 15% Lo que está cumplido Haciendo estadísticas Pero bueno En fin no pasa nada Es decir Tenemos una hostilidad Por parte De los medios de comunicación Enorme Hay un pim pam pum Que no ha respetado Lógicamente Los 100 días Y bueno Con eso hay que contar En definitiva Pero mientras tanto Hay que saber gobernar Y saber gobernar En definitiva Negociando Y dialogando Esto es lo que Este tipo de cultura política Es lo que hay que poner Mucho más en práctica Alday Yo estoy en contra siempre De los largos periodos De gobierno Creo 20 años No son Es una bestialidad Periodo Que no debería De estar permitido Legalmente Creo que tendría Que limitarse Mucho más El tiempo Que una persona Puede estar en la administración Por lo menos En una responsabilidad De gobierno Porque yo creo Que es importante La alternancia Lo digo en Cádiz Y lo digo en Sevilla Para la Junta de Lucía Y lo digo en Madrid Y para el Congreso O para el gobierno central ¿Por qué? Porque siempre es bueno Que haya cambios Para los que Durante 20 años Están gobernando Y han perdido Y han perdido Ese pulso De la calle Que es evidente También Aquellos que han estado En la calle Y que han criticado Lo que no se hacía Vean Lo complicado Que es Todos los días Abrir la baraja De una ciudad Y que Los procesos administrativos Tienen su tiempo Y que Los recursos económicos Son limitados Y que Los funcionarios Que digo Uno de los grandes errores Que yo veo No en Cádiz Veo en En aquellos sitios Donde se ha producido cambio También en mi pueblo Se siente como que El funcionario Es un adversario Cuando es todo lo contrario Tendría que ser tu aliado Porque El funcionario El buen funcionario Se debe No al partido Que esté En ese momento Cosa que algunos lo hacen Sino la institución Y al fin y al cabo Lo que le interesa Al funcionario Es que funcione Y yo también he visto Una falta De asesoramiento Pero no creo que sea Por la parte De los funcionarios Sino también De ir un poco de sobrado En el sentido De que por ejemplo El espectáculo Perdón que os lo diga Del primer pleno Fue un auténtico Bochorno En el sentido De que Tú no puedes convocar Un pleno Sin tener ni idea De cuál es el procedimiento Por ejemplo Entonces claro Lo que tú le he trasladado A los ciudadanos Es la imagen De que si no sabes controlar O cuáles son los procesos De un pleno Que es tan tasado Y es básico Y que es una cuestión Aparte del diálogo Procedimiento Dice bueno El resto Olvidémonos Con lo cual yo creo Que falta también Un poco de Mucho diálogo Pero también un poquito De humildad En el sentido de decir Aquí no venimos A la administración Ya sabidos Sino que vamos A aprender también Con el tiempo La culpa De echarle Todo Al adversario Al anterior Que te digo Que yo lo he hecho En su momento Es un error ¿Por qué? Porque cuando se termina Ese argumento Termina lo que queda Que eres tú Y cuatro años O tres años y medio Para que los ciudadanos Pues ya no tengan A nadie Yo ante la ausencia De ante la ausencia De nuestro amigo Rafael Garofano Recordar dos cosas Que me encantaron Dice uno Que Que se den cuenta Que ya no son gente Claro Que ya son Los que tienen Que autoridad Autoridad A la gente Y dos Que los que están sentados En ese pleno Son los representantes De los ciudadanos No los que están Aplaudiendo Lo que están Que sí Que es el pueblo De los ciudadanos Que le pasaría Pero hay que llegar Que le pasaría En el año 95 A teófila Y su equipo Cuando llegó Ojo Que no tiene Que si yo conozco Mira Lo conozco He llevado campañas A todos los partidos Julio Y sé que el problema Lo hay en todas partes Entonces Esa situación De querer saltarse Por ámbito Digamos Electoral A lo que hay Para que no te tachen De excesivo Encorsetado No, no, mire usted Usted tiene que decir El ciudadano Que le va por la calle Porque yo sé Que ahora hay problemas En el arquillo Que de lo mío Que me lo dijiste Que era esto A nadie Quiere decir Mira, no Es que hay un procedimiento Por eso lo que tú decías Antes de las subvenciones Hay que decirle Es que hay que se tienen Que mojar los técnicos No entres al toro Perdona De debatir Con las cofradías Con los otros Cuando hay una situación Económica Que indica Y da una serie De valoraciones Y tienes que decirle Tranquilamente a la gente Mire usted ¿Y tú estás segura Que eso se lo han dicho Los técnicos O los asesores? Vamos a ver Yo tengo la sensación De que los asesores Son más políticos Que otra cosa Creo Muchas veces Confunden Los asesores Con los técnicos No los conozco Pero bueno Tampoco puedo hablar Porque no los conozco Pero Que tienen que tener cuidado Porque conozco eso Entonces La calle La gente no entiende Cuando usted dice Es que yo Tengo una multa Y es que me la tienen que quitar Usted dice que la busca Nadie te la va a quitar La multa Ya usted Ya me la va a quitar La multa Ahora Usted tiene que ir Hace un peligro de descargo No, no, no Yo para eso no voy Ahora No vea como es el ayuntamiento Me ha metido una multa Eso es la realidad Cierto o no Y eso el problema Lo va a tener mucho Hay dos o tres De las medidas Que si se han tomado O que parece Hay Una que parece Que quiere tomar El equipo de gobierno Que es suspender La ejecución Del aparcamiento Subterráneo De Plaza de Sevilla Una Una que ya se ha tomado Que es Suspender la enajenación Del suelo Del campo de las balas Y un pequeño Confusión Que hay respecto Al convenio patrimonial Entre la junta Y el ayuntamiento Lo que hace referencia Sobre todo Al tiempo libre Quizás son Las tres decisiones De mayor calado De las que se han tomado Es decir Porque hay muchas otras Y tal Pero parecen todas Mucho más pequeñas ¿No? Sí Así es Bueno A mí A mí me gusta De este Intercambio de opiniones Que hemos tenido Que parece que A pesar de Partir de los Cuatro contertures De posiciones Bueno Distiferentes Bueno Dani y yo No Porque somos Delán Pero Sin embargo Yo estoy bastante de acuerdo Con todo lo que se ha hecho aquí Con lo que tú has dicho Relativo a que Efectivamente El gran cambio Se tiene que producir A nivel estatal Porque el problema Del abuso De la banca Y de Desneudamiento De los ayuntamientos No son legales De todo Eso hay que resolverlo A nivel estatal Es decir Parar los pies a la banca Revocar un poco La situación A la que se Pero después Va la alcaldesa De Madrid A ver a todos los banqueros Y sale encantada Que dice que son buena gente Buenos chavales Que le van a dejar Hablando de los bancos Hablando de los bancos Lo que si está perdiendo Una oportunidad importante El perfil Que está en Cádiz Digo el perfil de Cádiz Porque lo hay En otros sitios similares Es aprovechar Ese miedo Que a priori Ha dado En que estén En las instituciones Y te le aseguro Que si Si están calladitos Y empiezan a negociar Con los bancos Y se le dice Al banco Usted no va a cobrar Verá como le viene Al siguiente Con una propuesta Rebajandole un montón Los intereses Pero eso no lo tienen Aprovechar el miedo Pero los dientes Se los tiene que enseñar El gobierno de Madrid Porque tienes una cosa más general Eso está claro Aquí a lo mejor Manuela Que es una mujer Una amplia experiencia Ha sido relatora En la Naciones Unidas Y tal Se desenvuelve bien Pero aquí Aquí estoy seguro Que la tenemos Y de hecho Eva me ha confesado Que el tema De parar La ejecución hipotecaria Por parte de los bancos No ha encontrado No ha conseguido El más mínimo Apoyo Como tampoco La ha conseguido El juzgado O sea que Cosa que por otra parte En 100 días Ha habido un desahucio Digo yo Vamos a decir No digo Por lo que yo he hablado Con los bancarios O los bancos Yo como no Los bancarios son distintos Como no he estado Como no he estado En la car Marx a ley Como has estado tú ¿Entiendes? Lo que yo hablo Con la gente De los bancos Es que los propios bancos No quieren hacer desahucios No, no, no O sea que lo he hablado Con ellos Dice No, no Te dan prórrogas Te cambian Te hacen ¿Por qué? Los bancos Se gastan Un dineral En publicidad Y un caso De un desahucio Les cuesta Un retroceso En la marca En la imagen de marca Que no les merece la pena Eso no tiene Bueno, en cada Si, pero las encuestas Sin embargo Hablan de Julio En 100 días Se ha producido uno Y era por impago de la renta Es decir Quien desahuciaba Era el propietario No era el banco Era un alquiler De una legislación Si no, no Lo conocemos Que fue redactada Por el Partido Socialista Que agilizaba Las ejecuciones Doña Karma Doña Karma Doña Karma Bueno Habladme Daniel Dímelo de Plaza de Sevilla La famosa ley Vamos a escuchar a Daniel Lo de El aparcamiento de Plaza de Sevilla Y no solamente ese Sino cualquier aparcamiento Y no pone en riesgo La inversión Del mercado gastronómico El mercado gastronómico También es cuestionable Fernando Por ejemplo Incluso los propios Comerciantes Detallistas Por ejemplo El mercado de abasto De la Plaza de Libertad Te plantean Que incluso Su rentabilidad Es un poquito Salvo los meses de verano Un poquito Cuestionable Entonces Ese pedazo De oferta gastronómica En un sitio emblemático Y maravilloso Evidentemente Hasta que punto Por ejemplo Tiene Amortizada la inversión Cuestionable No quiere decir Que es suprima Evidentemente Pero también Dentro de esta línea De contención Y de moderación Vamos a ajustar También Esas inversiones Y no necesita Meter el coche Directamente En el mercado gastronómico Tenemos que apostar Por la movilidad sostenible Y este aporte público Entonces Todo tipo de facilidades Para acceder En bici En transporte público En tranvía En barco En catamarán A largo plazo Ahora Por la peatonalización Completa Vamos a ver Primero Si te coges Si te coges El estudio Si te coges El estudio Y lo que Se han salido En los medios Con respecto Al mercado gastronómico Incluido Las declaraciones De un alto dirigente De Adif En la presentación Creo que fue en Fitur Cosa que yo me quedé Y hablé con Además Tengo Muy buena relación Con unos importantes Consultores De centros comerciales Que estamos haciendo Incluso Un estudio de mercado De la misma zona De ellos O similar Para ellos En estos momentos Y Los números Que se hablaban ahí Venían de Renfe Dice Tanto número De pasajeros Tanto número Primero Por lo tanto Eso estaba enfocado Números que sinceramente Yo no me creo ¿Vale? Pero De millones de pasajeros Por lo tanto Es que claro Tú no puedes vincular esto O hacerlo similar Como estamos hablando De Atocha Primero Que es un sitio central Y que tú ahí puedes poner Lo que tú te va a dar Vale Por lo tanto Eso que lo saca Adif Y las personas O la empresa Que se lo ha adjudicado Se lo ha adjudicado Con un plan Con un plan Que hay en ese momento O sea No con un plan De lo que va a ser La administración pública Estamos de acuerdo ¿No? Cuando tú te presentas Un concurso Y te lo quedas Pero tendrás en tu mente Qué vas a hacer Y cómo lo vas a hacer Dos Hay Renfe Tiene que hacer Un aparcamiento Tiene que hacer Un aparcamiento De eso no se habla Tiene que hacer Un aparcamiento Que está callado Y eso te lo puede No te usas ¿Cómo? No te usas Pero Adif Está calladita Porque le ha dado Primero La explotación De los aparcamientos Que tenía Ruinoso En Madrid Tal cual A una gran empresa Nacional Y ahora Estaban callados Porque tienen que hacer Al quitarles Como se les quita Los aparcamientos De delante De la estación En la parte de atrás Tendrían que hacer Un aparcamiento Aparcamiento Que no hacen Porque Le sale muy caro Hacer un subterráneo Por lo tanto A Renfe Le venían Maravillosamente Que el Ayuntamiento De Cádiz Haga Un aparcamiento Que nunca iba a ser rentable Pues yo tengo los números Jamás Porque 200 Saldría carísimo Porque eso es zona de relleno Pero no Carísimo Carísimo Es porque Terminando Por lo tanto Hay alternativas Y yo creo Que el que Hace un proyecto Y ya se ha adjudicado Una circunstancia No creo Que vaya a tener Dependencia o no De un aparcamiento Más o menos De masa Bueno Damos por concluido No sé si tú tienes Alguna dedicatoria Para hoy Bueno Pues nuestro amigo Joaquín Yaña Que siempre nos saluda Y nos ve Paco de Deportes Romero De los clásicos Mi amiga Maben Fraiso Lee Del puerto Para salirnos de aquí Rafa Pagán Otro amigo Que nos ve Aunque vive en Madrid Pero entra en internet Y por supuesto A nuestro querido alcalde José María González Para que este cumplimiento Del 85% Que el año Tenga el 101 Le vamos a añadir A Enrique Montiel Que lo han operado Ah, no sabía Recientemente Y ha estado El hombre Un poco Pachucho Y está ya En su casa Ha estado Un abrazo De todos Entonces un abrazo De todos Para Enrique Montiel Le agradecemos A nuestros invitados De hoy A Julio Malo de Molina A Emilio de la Cruz A José Antonio de Durriaga Daniel López Marijuán Sus opiniones Y sus comentarios Les agradecemos A todos ustedes Por habernos prestado atención Y les convocamos Para dentro de una semana En el Café del Correo Otro Otro